¿Qué tal? Espero que estén muy bien, estoy muy contenta de poderlos acompañar una vez más y que así puedan organizar todas sus actividades al aire libre y no los tome por sorpresa. Acompáñame a conocer que nos espera en nuestra querida ciudad de Tijuana, donde nos recibe con cielos parcialmente nublados, valores que pueden elevarse a los 26 y que puede descender a los 15 grados. Y durante el día nos acompañan máximas que pueden oscilar de los 28 a los 32 y ya por la tarde bajando el sol. Tendremos mínimas que pueden descender a los 15 grados y en su mayoría tenemos cielos despejados. Ahora vamos cruzando con nuestra ciudad hermana San Diego, máximas que pueden llegar a subir a los 23 y bajar a los 15 grados y continuamos con días nublados. Tenemos un ligero aumento en las máximas llegando a los 28 y que puede bajar la temperatura a los 14 grados para el jueves parcialmente nublado. A partir del viernes nos esperan cielos despejados. Ahora con nuestro pueblo mágico de Tecate, con un día soleado, máximas que nos van a acompañar en los 36, el calorcito aún no se quiere despedir y mínimas que pueden bajar a los 18 grados. Y para los próximos días continúan las máximas llegando a los 36 y que puede bajar la temperatura ligeramente a los 19 grados y continuamos con días soleados. Y para mi bella capital y bueno, nuestra bella capital de Mexicali que me vio nacer un día soleado, máximas que pueden subir a los 41 y así bajar a los 23 grados. Y ahora sí lo bueno para que usted arme sus planes de fin de semana, tenemos cielos despejados, máximas que nos acompañan en los 42 y que puede bajar la temperatura ligeramente a los 24 grados. Y qué rico poder disfrutar un excelente miércoles en playas de Rosarito, donde tenemos los valores subiendo en los 21 y que puede bajar a los 16 grados con cielos parcialmente nublados. Y para los próximos días, máximas que pueden elevarse en los 26 y así bajar la temperatura a los 16 grados parece rima y a partir del viernes nos esperan días despejados. Y por último y no menos importante, nuestra maravillosa costa de Ensenada, que nos recibe con cielos parcialmente nublados, máximas que nos acompañan en los 24 y que puede bajar a los 17 grados. Jueves y viernes parcialmente nublados, mientras el sábado nos recibe con un día despejado, máximas que pueden elevar a los 32 y que puede bajar a los 18 grados. Esta fue la información, les deseo un excelente día, cuídense mucho de los cambios bruscos de temperatura, nos vemos mañana, los dejo con mucho más aquí en su canal en Sintesis TV. ¡Gracias por ver el video!